En la Casa das Empanadas mantenemos la receta original empanadas de atún, de pulpo, de marisco, de bacalao. También podréis encontrar una gran variedad de productos típicos como el pan gallego, las rosquillas, la clásica tarta de Santiago y pasteles de manzana o chocolate. Ven a conocernos y prueba nuestras empanadas y todo lo que tenemos para ofrecerte. Estamos en la calle de Mostenes 4 en el barrio de Canrull de Sabadell.